Señoras y señores, todo está listo, le damos la bienvenida a los jugadores para el partido de sencillos que se viene a continuación en esta serie 2 a 1, arriba Bulgaria y tendremos en cancha a la raqueta número 1 de Bulgaria, Dimitar Kuzmanov, un aplauso para él, le damos la bienvenida, ya está en la cancha y por Costa Rica, raqueta número 1, Jessy Flores Gracias por ver el video El referee principal del compromiso, el señor Rafael Schneider Pereira de Brasil Gracias por ver el video 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 A la derecha por Costa Rica, Jessy Flores Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 30 iguales. 40, 30, 40, 13. Iguales, Dios. Ventaja, Bulgaria. Primero juego, first game. Al servicio Jesse Flores, Costa Rica. King Se Sero, 15, love. 30, 30, 30, 30. 30, 30, 30, 30, 30, 30. 40-0, 40-11. Juego, Costa Rica. Un juego igual es One Game All. 15-0, 15-0, 15-0. 30-0, 30-11. 40-0, 40-11. Juego, Bulgaria. Bulgaria ganha por dos juegos. Aún only is two games to one. No. 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 15-0, 15-0, 15-0. No. No. 30 a 0. 30 a 15. 30 a 15. 40 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 a 30. 40 a 30. 40 a 30. 40 a 30. ¡Gracias! 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 Neto, Primer Servicio, for service. Quince iguales. 15-0. Quince iguales. 30-15. 30-15. 30-15. 30-15. 40-15. 40-15. 40-15. 40-15. 40-15. 40-15. 30-15. 100-15. 40-15. 40, 30, 40, 30. Gracias. Pulgaria gana por tres juegos a dos. Leads three games to two. Gracias. Tiempo. Ging Se Sero, 15, look. Otz. Treinta Sero, 30, love. Gracias. Cuarenta a cero. Forty love. Cuarenta a quince. Cuarenta a quince. Amigo, por favor, por favor, gracias. ¿Te puedo sentar, por favor? Gracias, gracias, gracias. ¿Está bien, está bien, está bien? Gracias. ¿Te puedo sentar? Gracias. Juego, Costa Rica. Tres juegos iguales. Three games all. Te puedo sentar. ... Gracias. 15, 0, 15, love. Quince, iguales, 15, 0. 30, 15, 30, 15. 40, 15, 4, 3, 15. Bravo, bravo. 40, 30. 40, 30. 30. 30. 30, 30. 30, 30, 30. 30, 30. 30, 30, 30. 30, 30. 30, 30. 3 Tiempo. Gracias. Tiempo. Tiempo. Quince, cero. Fifteen, love. Quince iguales. Fifteen, love. Quince, treinta. Fifteen, thirty. Quince. 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 Juego Costa Rica. Cuatro Juegos Iguales. King Cicero, 15 love. King Cicero, 15 love. 30 a 0. 30 love. 40 a 0. 40 love. 30 a 0. 40 a 0. 40 a 15. 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 40 a 20. 40 a 20. 40 a 15. ¡Tiempo! 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 Wait, wait, please. Met for service. Cero 30, love 30. Cero 40, love 40. Wait. Juego. El primer set for set. Bulgaria, seis juegos a cuatro. Six games to four. I'll see you next time. 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 Cero 15, love of fame. I'll see you next time. I'll see you next time. Ready, watch. Quince iguales, 15-0. Fault. Quince, treinta, 15-30. Treinta iguales. Gracias. Gracias. Treinta, quarenta, 30-40. Quince, treinta, 15-30. ¡Vamos! 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 Tomar sus asientos, por favor, gracias. En el primer asiento, por favor, señorita. Gracias. ¡Vamos! 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 Quince, cero, quince, cero. 15, love. Folks. 30, cero, 13, love. Thanks, sir, Jeff. 40, cero, 40, love. 40, cero, 40, love. 40, quince. 40, 15. 40, 15. 40, 15. 40, 15. 40, 30. 40, 30. 40, 30. 40, 15. 40, 40, 50, 50. 40, 50, 50, 50, 50. 40, 50, 50. Primero asiento, por favor, damas y caballeros, por favor, solo esperando por ustedes. Gracias. Quince, cero. Fifteen, love. Treinta, cero. Sertilove. Gracias. 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 Cuarenta, cero. Forte, love. Net, primer servicio. Juego, Bulgaria. Costa Rica gana por dos juegos a uno. No, it's two games to one. Gracias. Gracias. Gracias, por favor, señores. Puede cerrar la puerta, gracias. Quince, cero, quince, cero, quince, cero, quince, cero. Quince, cero, quince, cero, quince, cero. Quince, cero, 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 qu Gracias, gracias. Por favor. 40 a 15. 40 a 15. Juego Costa Rica. Costa Rica gana por tres juegos a uno de Three Games 2-1. Muchas gracias. 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 Certeza. Gracias. NET. primer servicio 40-30 40-30 Juego Bulgaria Costa Rica gana por 3 Juegos a 2 3 Juegos a 2 3 Juegos a 2 Tiempo 3 Juegos a 2 ¡Suscríbete! 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 15, 30. 15, 30. 15, 30. Faults. 15, 40. 15, 40. 15, 40. 30 40 30 40 3 juegos iguales, 3 games all, bolas por favor, latas nuevas, ni bols la Gracias. 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 Treinta, quince. Thirty-fifteen. Quarenta, quince. Foto-fifteen. ¡Foto-fifteen! 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 Gracias. Por favor, señor. Juego. Bulgaria Bulgaria por cuatro juegos a tres Leeds four games for free Gracias por ver el video 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 Quince iguales 30-15 Gracias por ver el video Gracias por ver el video 40-15 Neto Set partido 2-7-0 6-4-6-3 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video 2-1 2-1 2-1 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video